Estamos muy contentos porque iniciamos el año con el karting, como yo dije anteriormente en una nota, y el apoyo que recibimos de parte del karting fue algo que nos se daba en 40 años en la Federación. Contamos con un parque de 80 kartings en una primera fecha, que fue una locura. Esperemos también que el Pista haga lo mismo. Hubo un aporte de la parte de la institución, de la Federación. Hicimos unas tratativas a partir de diciembre y por suerte apareció el apoyo de parte del Estado Provincial por medio de la Dirección de Deportes, el gobierno, obviamente, nos están apoyando porque creo que están viendo que estamos tratando de hacer bien las cosas, lo más claro que podamos. Así que ahora yo pido que también los pilotos nos apoyen nosotros, porque la idea es crecer el parque para que el público que se acerca a ver un espectáculo nos vea dos autos. Así que estamos trabajando todavía, seguimos, hasta el viernes vamos a seguir hablando con los pilotos a ver qué más podemos hacer. Hicimos un aporte en la parte económica, que es donde más se sentía. ¿Cuántos han confirmado? No, están muy prematuros todavía, pero somos optimistas. Yo decía que en el karting, si llegábamos a 60, estábamos felices y llegamos a 80. ¿Y acá cuál sería un número? Yo creo que nosotros tenemos que conformarnos si llegamos con 30 autos este fin de semana. Ahora empezamos la actividad del automovilismo federado, porque ya habíamos empezado en el grupo con las picadas, ahora empezamos este fin de semana con la primera fecha del campeonato 2020 de pista de la FEMAR. Y después ya tenemos karting el otro principio de mes. Y tenemos la actividad de... Después ya tenemos el turismo carretera para la primera semana de julio, que ya tenemos confirmado. Estamos en tratativa a ver si se puede hacer algo este año con el turismo nacional o si no vemos qué otro evento traemos. Y bueno, después toda la actividad que tiene el club, ¿no es cierto?, en la actividad nacional, con el cartódromo, que también está funcionando muy bien. Tenemos muy buen parque, hoy es la mejor que tiene la federación, ¿no es cierto? Y bueno, por ahora es eso. El autógrafo está en perfectas condiciones para todas las actividades. ¿Es que no hay que realizar modificaciones ni nada por el estilo o piensan en hacerlo? No, no, ahora no, porque primero como están dadas las cosas, ¿viste?, no se le puede pedir ni al Estado ni a nadie. Y eso si no hay que ayudar al Estado, no podés hacer nada de lo que sea mejora. Pero el asfalto está bien, habrá que hacer un bacheo en algunas partes que es muy chiquito y está en condiciones para el turismo, carreteras y para cualquier otra actividad. Yo quiero correr para ganar la carrera. El año pasado pudimos tener una victoria, pero no fue en la pista, sino que fue en la técnica. Yo llegué segundo y luego de la técnica quedé primero. Así que por ahí es mi sueño a cumplir, es ver la bandera cuadros en primer lugar. Este año va a ser un proceso distinto, ya que va a ser clasificación, serie, final. No va a haber más grillas invertidas ni todo ese esquema de carrera que viene usando hace 12 años, creo. Así que va a ser la primera vez que voy a usar así serie y final. Así que adaptarnos a ese proceso y no, ahí no te queda mucho error por cometer. Tenés que ganar la clasificación, ganar la serie y ganar la final. Creo que cuando no se puede ganar hay que llegar lo más adelante que se puede y no arriesgar todo por un puesto, hay que pensar en el campeonato. Es largo el campeonato, son ocho fechas. Y bueno, esta vez estábamos un poco más confiados en lo que es el manejo, ¿no es cierto? El año pasado yo era debutante total y estaba siempre muy a la expectativa. Creo que este año vamos a tratar de ser un poco más agresivos en el manejo. Yo no, salvo un incidente que tuve en el Dorado que fue un choque. Después no tuve roces prácticamente con nadie y bueno, es lindo correr así limpio pero creo que también podemos, esta vez tenemos la habilidad de ir un poco más agresivo a atacar a los pilotos, ¿no es cierto? Bueno, el debut va a ser en el Rosamonte, ¿cómo te sienta esta pista? Si bien no es la pista que más me gusta, prefiero Verá, de las asfaltadas.